¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consiga un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola platinitos! ¿Qué tal? ¡Soy MASSI! ¡Vamos a ser Minecraft, estamos aquí en Skyward! Y platinitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de Texture Pack en el que encontramos aquí en el mapa de Castle Para presentar el Texture Pack del Otaku, tenéis enlace abajo en la descripción, es para la versión 1.7 y 1.8 Y como siempre, pues quiero mandarle un saludo a todos los platinitos que me acompañan en el vídeo de hoy Muchísimas gracias a todo el mundo que apoya esta serie de vídeos, la semana pasada subí el Texture Pack de Pokémon GO Con Nacho y con Orly, que os moló un montelazo y petasteis el vídeo de requisitos Con lo cual, si queréis más Texture Pack en Skyward, necesitamos 4.000 requisitos para este vídeo Así que bueno, si vamos a esa meta, la semana que viene traeré más Texture Pack en Skyward, perfecto Ya hemos abierto aquí los dos cofres, no me ha tocado un cagado, con lo cual no sé si podremos sobrevivir al principio de la partida O si por tanto me vendrán aquí a partir un poco el culo Pero yo por si las moscas vamos a ir ya aquí a por el siguiente señor que se encuentra en esta zona Se está tomando aquí una manzana y eso significa que tiene cosas Vale, es una señora, es una señora, vale, se la liamos, adiós señora Cuidado que mata, cuidado que mata, GG, vale, perfecto ¿Qué tiene este Texture Pack del Otaku? Pues muy fácil, vale, tenemos aquí, aparte de inventario, barra de corazones y tal, personalizada Tenemos las espadas Otaku, vale, la espada de diamante tiene a Kaneki de Tokyo Gold La espada de hierro tiene a este señor que si no me equivoco es de Soul Eater, puede ser, no lo sé la verdad La espada de madera que la vi antes tiene el skin de Mikasa de Shingeki no Kyojin de ataque a los titanes Y la verdad que mola bastante, es un Texture Pack personalizado que encontré por Youtube, vale Con lo cual tenéis el enlace original del señor que creo el Texture Pack ahí Para que, bueno, apoyéis su Texture Pack y tal y cual Y venga, vamos a ver qué tal sale esta primera paradita O sea, yo no es que sea Otaku Otaku, pero sí me gusta mucho ver anime Y este Texture Pack pues está bastante guay Mamia, mamia, ya es el típico, el típico chetado, vale A ver, a ver, eh, eh, que aquí tenemos cosas, vale Si aquí tenemos cosas puede significar que por el otro lado, vale Me he puesto otros patrones, es que son muy listos Por el otro lado, o sea, por esta isla no había nadie Y a lo mejor aquí hay una pechera Vamos a ver, por favor, hay ni de la pechera Hay ni de la pechera Oh, oh, yeah, yeah Vale, vale, vale Ahora la cosa, la cosa cambia Pero vamos que si cambia, o sea, ya voy Súper dopado, o sea, este hombre ya puede venir a por mí Venga, muérete, venga, hasta luego Ha cruzado justo en el peor momento, compañero O sea, justo cuando yo estaba ya ahí alerta Para tirarte, ahí cruzaste Vale, vamos a pillar comida, porque a lo tonto, a lo tonto Este es el típico mapa, vale, en el cual No encuentras comida y al final acabas Ganando o perdiendo porque el otro no tiene comida O porque el otro tiene, ¿sabes? ¿Qué hay aquí dentro? O sea, aquí están haciendo algo raro O sea, he escuchado a alguien No sé si está arriba, no sé si está abajo Compañero, aquí hay alguien O sea, 100% seguro No, 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 no es broma O sea, yo he escuchado aquí a alguien En algún momento Poner un bloque, romper bloques o lo que sea O sea, eso lo tengo yo más claro que el agua Aquí tiene que haber alguien O sea, a mí no me fastidia Bueno, voy a volver a la isla de atrás, por si acaso Pero no me quiero fiar tampoco demasiado Porque a lo mejor viene y me tira Mira, una espada de piedra, vale A ver, ¿qué tiene la espada de piedra? Tiene a, vale Vale Tiene a L, vale Tiene a L de Death Note Perfecto A ver, es que no sé si es en esta isla O es en esa, tío Es que yo juro por mi vida Que he escuchado a alguien picar Tío, o sea ¿Lo habéis escuchado, no? ¿Lo habéis escuchado? No estoy loco, tío Aquí debajo ¿Puede ser que sea aquí debajo? Sí, sí, sí Es aquí Es aquí No tengo pico No tengo pico Así, de madera Vale, vamos a ver, eh Vamos a ver dónde está este señor Venga, señor Sal de dónde estés Míralo, míralo, míralo Venga, tú, muérete de mí Venga, compañero Venga, venga Venga, primo Míralo, míralo Si es que sabía que había alguien escondido, tío Si es que lo sabía O sea, había escuchado a alguien poner bloques Pero no sabía Si eran esa isla o en la siguiente O sea, ¿por qué campea un full diamante debajo de su isla? O sea, ¿me explicáis qué clase de sentido tiene eso? O sea, no tiene ningún maldito sentido Y ahora, vale, quedamos cinco Pero, ¿dónde están esas cuatro personas que quedan? Estarán por el otro lado, vale Ahí estoy viendo a un team Vale, no me gusta un pelo esto de que haya un team por ahí Porque esos son los típicos Es que si están encima de una torre Esos son los típicos que no se van a mover Pero para eso estamos nosotros Para liársela, para matarlos a todos Vale, compañero En esta isla no han hecho ningún puente Así que a lo mejor tenemos también a alguien que está escondido Esperando para trolear a alguien Así que no me voy a fiar tampoco demasiado A la hora de saltar o a la hora de hacer algo, eh Vamos a ver aquí Eh, inspección ¿Hay alguien aquí? Pues no, vale Esta isla está totalmente libre Perfecto Ya con esto vamos a ir muy dopados, vale Lo único que me falta quizás es más manzanas de oro Por si voy a pelear contra el team Pero la verdad que por ahora vamos muy bien O sea, esta partida tenemos que ganarla Tenemos que matar al team Lo podemos desgastar Vale, manzanas Lo podemos desgastar pues tirándole flechas todo el rato Aprovechando que tengo 19 flechas, vale Podemos aprovechar eso para matarlos Y que más cosas puedo dejar Pues mira, no, no El H me lo voy a guardar por si las moscas Y bien, vamos a ir ya por ellos Vale, se ha muerto uno No sé si era el team o no Vamos a ver Vamos a mirar por ahí Vale, ahí hay uno No, están los dos Vale, vale Ahí están las tres personas que quedan Pues obviamente vamos a intentar aliarnos con el otro señor Que está suelto, vale Y voy a intentar irle yo por la espalda Mientras aquel pues va a entretenerlos Eh, por así decirlo De cara, ¿no? Vale, se acaba de morir otro Vale, ya está Solo queda uno Solo queda uno Mami, así es que he tardado dos años en llegar Porque este mapa es gigante Vente para acá, primo Didi PT Oh, es un portugués Es un portugués Vale, vamos a irle por él, eh Cuidado compañero Cuidado compañero No es el que venga ya a la isla Vale, vale Llegamos, llegamos a tiempo Hola Vale, aquí estoy ¿Qué pasa Didi PT? Venga, vamos a ver Vamos a tirarle flecha Mami, esa flecha Que torcida Vale, ahí está Venga, ahí está Vamos Didi Hola Didi Hola Didi Vale, vale Vamos a ver, eh Ah, no, es que esto es un slab Vale, vale Tranquilo Pongo un bloque encima Y ya está Se acabó el problema Vale, estamos ya en su isla Compañero Hola Hola Tete ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre, me gustaría dispararte una flecha Pero va a ser un poco imposible, ¿no? Entonces, a ver ¿Cómo voy yo a por este señor de acá Si no tengo un buen pico? O sea, tengo un pico cacoso Básicamente Ah Se acaba de dar el solo Vale, vale Ya está, ya está Ya está Perfecto Perfecto Porque ahora sí que se la voy a liar O sea, ahora sí que se la voy a liar Atentos, eh Atentos 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 Vale Ahí está Toma La vita en tu culito Venga, ahí te muere, primo Venga Venga, venga Hasta luego ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No! Vete para acá Baja Baja, Tete ¿Dónde va? ¿Dónde va este señor? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tete Tete, no te mueras Tete Se ha muerto solo GG Así que bueno, platonitos Hemos ganado esta primera partida Nos vemos ahora en la segunda ¡Vamos, primo! ¡Eh! Pues nada, platonitos Estamos aquí en la segunda partida Ojo, cuidado Porque me ha tocado jugar En un mapa que quiero Que nunca he grabado Que es el mapa de sabana Que la verdad que es un poco Un saludito a todos los platonitos ¿Y por qué no me gusta este mapa? ¿Por qué? Porque es el mapa más simplón de Skyward O sea, no hay ninguna decoración Lo habéis visto, ¿no? Simplemente una isla Con un árbol gigante Y ya está No se han tomado la molestia Yo que sé De poner aquí unos matorrales Unas florecillas Algo así Para que quede bonito el mapa Oye, aunque sea No, no O sea, han hecho un reward de este mapa Lo peor posible O sea, básicamente La han liado parda Pero bueno, a ver señor Venga ¡Oh, mis amus! ¡Qué hola! Hola No tienes espada, compañero No tienes espada Pues no te me caigas No te me caigas No te me caigas ¡No te me caigas! Vale, se me cayó Vale, hay algo ahí atrás Ahí está Una espadita de diamante Pim pam Oye, si viene el otro Que no tiene el nombre What the fuck Pero este tío por aquí va Sin nada Mira esto ¡Oh, ya voy full diamante! Mira, mira Ahí viene el otro Que venga, que venga Míralo Ahí viene, ahí viene Brajetenco Mira, mira ¡Oh, soy el full diamante! ¿Quién vas a pegar tú, papu? Vente para acá ¡Pupu! Si es que Antes iba todo normal Y ahora voy tochetado Tranquilos que ahora me ordeno el inventario Simplemente quiero ya reventarle el culo a este hombre Que está un poco en la pesca ¡Compañero! ¡Compañero es un goal! ¡Oh! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Señor! ¡Muérate! Dios mío Aquí la gente está un poco Un poco a lo random en el día de hoy ¿No? Pero bueno Eso es lo que mola A ver Este arco es normal No tenemos ninguno de poder No, vale Con una... Pues bueno Con esto me conformo Vale, vamos a ponernos por aquí Manzanadoro Que tengo cuatro Vale, quedamos cinco personas Cuidado, vale Cuidado porque alguien ha subido A la parte de arriba de un árbol O sea, fijaros Ahí ha subido alguien No sé yo Si subí O no Porque es que es capaz Que me tiran mientras hago el puente Pero si no te lo juegas ¿Para qué juegas? Como diría Manu Así que, a ver Vale, no hay nadie No hay nadie, vale ¡Oh! Gracias al señor GilPvp Que no es que sea un Gil Sino que se llama Gil ¿Vale? A ver, a ver Señor, señor Quedamos cuatro personas A ver Seguro que usted Quiere estar aquí Peleando con el arquito Y tal y cual No quiere una pelea Siempre más épica ¿Sabes? Pin pan Reventando culitos Y cositas de esas ¿No quieres? Venga, mira Mira para acá Venga, toma Toma pin pan Toma pin pan Mira, otra flechita Ay, mira Hay que ver la flechita Ay, que te cae Que te cae, compañero Que te cae Mami, la batalla de los cojos del arco ¿Eh? Venga, toma Otro Otro Ay, mira, mira Mira cosa que tiene que ir Perfecto, perfecto No Mami, tú Willy, tú ¿No te faltan nunca flechas o qué? Mami, qué pesado Qué pesado Vale, a ver Vamos a echarnos aquí Una manzana dorada Que bueno, realmente es una manzana azul Hola, compañero Ah, ya se te acaban las flechas ¿No, compañero? A ver ¿Quieres darme a ese puente? Que no me vas a tirar ¿No ves que el puente es de tres bloques, compañero? Nada Y sigue con el arquito Nada Tú, tú eres feliz en tu mundo, ¿eh? Compañero Venga, toma 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 Venga, venga Asoma, asoma el culo Asoma el culo por ahí Asoma, asoma el culo Toma Otra flecha Venga, vale Seguro que quieres ahora salseo ¿O no quieres salseo? Vente para acá Ahí está Vale, cuidado con este hombre Vale, vale Ahí está, se muere Se muere Venga, adiós pringao Vale, perfecto Queda una persona solo Vale, a ver ¿Qué hemos pillado por aquí? Pues un arco de poder Es lo único que quiero El arco de poder Aquí está Vale Ahora tu arco Lo voy a utilizar Mira, ¿a dónde va ese hombre? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va usted ahí arriba, tío? El tío se me quiere subir al árbol ¿O sea qué? ¿Estás sano o qué te pasa? Vale, vale ¡Eh! ¡Uy! Vale, Dios Casi, casi le doy Mientras saltaba, chaval Vale, este tío ahora está En el maldito árbol De esta isla Con lo cual Pues mira, vamos a llegar A su isla Vale, compañero ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Qué tiquita de aquí arriba? Yo lo sé ¿Tú lo sabes? Míralo, míralo ¿Qué haces, tío? No, me voy a ir a la otra isla De hecho ¡Compañero! Estás ahí Si te estoy viendo ¡Hola! Venga, cállate ¡Ay! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae el tetecito! ¡Toma! ¡Ay, te caes otra vez! ¡Ay, ay, que se cae! ¡Toma, venga! ¿Seguro que quieres jugar A la del arco? Cuidado, eh No voy a ser que vaya a tirar ¿Seguro que quieres jugar Al arquito, compañero? ¡Madre mía, tú! El camperuzo De Skywars Venga, compañero A ver Señor, por favor ¿Quieres que suba Hasta la parte del árbol Y te reviente el culo? Si es que le estoy reventando Con las flechas, tío A ver A ver, compañero A ver Que estás alargando aquí La partida Demasiado ¡Uh, what the fuck! What the fuck, tú Venga, tú Que te caigas Vale, vale Perfecto Vamos a ver Ahí está Ahí está Venga, vamos Vamos Lo tiro, lo tiro, lo tiro Te vas a tomar por saco Y GG Vamos por fin Victoria Madre mía Yo creo que es la primera partida Que grabo en este mapa O sea, no me equivoco, tío Nice play Pues GG, señor Aunque bueno Estuvo ahí un poquito escondido Pero yo te perdono Porque eres buena gente Así que bueno Aplauditos De verdad Este vídeo de Skywars En el texture pack Del otaku Tienes enlace A la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Reto de 4.000 éxitos Para más vídeos En Skywars Con texture pack Hasta luego Adiós ¡Sus!